Sí, muy interesante, dijimos ya, volveremos y seremos millones, hemos vuelto y somos millones. Recuperando todo lo que pasó, si bien me quitó la presidencia, pero no me quitó la vida, es lo más importante, gracias a la unidad del pueblo, impresionante la concentración del 11 de noviembre, o en Chimoré, no pensaba, no creía. Esa concentración no es por voto, no es por obras, es cariño, respeto y especialmente una muestra de fuerza que somos del proceso de cambio. Estuviste un año entero en nuestro país, nos interesaba preguntarte cuáles crees que puedan ser las agendas comunes de Argentina y de Bolivia de acá en adelante. Somos dos países vecinos, hermanos, con la misma historia y con las mismas reivindicaciones. Primero, por ejemplo, nuestra lucha por la soberanía, por la independencia del Estado. Segundo, la lucha, por ejemplo, por la dignidad, por la libertad, por nuestra identidad, por nuestra diversidad. La diversidad cultural es nuestra riqueza, nuestra identidad. Son nuestras luchas. Y enorme coincidencia con el hermano Alberto Fernández. Y esperamos seguir coordinando ese trabajo, esa lucha, también de la gente humilde, de la gente más empobrecida por los modelos neoliberales. Recién en tu conferencia destacaste, ¿no? Las luchas de los jóvenes, bueno, los jóvenes en Chile, aquí en Bolivia también, el rol que ha tenido la juventud en la resistencia al golpe. Quería preguntarte cuál es el rol de esa juventud en la construcción de esta América plurinacional a la que nos estás convocando. La juventud es el presente, participando, somos siempre, porque todos pasamos por esa etapa, animando, organizando, una juventud alegre, pero rebelde, una juventud solidaria, humana, pero también participando activa, acompañando a personas mayores para el bien de la sociedad. La juventud, como una nueva generación, tiene que identificar a los enemigos internos y externos. La juventud tiene que identificar de dónde vienen las injusticias. Y es una tarea conjunta, entre mayores, menores, compartir, y de esta manera una lucha conjunta, siempre dando mayor prioridad a la juventud. Ahora empieza esta baja de comisiones, una comisión política, a ver por qué es América plurinacional, una comisión económica, porque América es plurinacional, evidentemente la parte económica y es la social. Pero yo veo que en el Estado plurinacional, por ejemplo, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y esta es la mejor forma de combatir la discriminación, la mejor forma de combatir el racismo, si todos tenemos los mismos derechos. Pero hay que tomar en cuenta que no solamente nosotros luchamos por los derechos individuales, derechos humanos, sino por los derechos colectivos. Y esa es nuestra diferencia, incluso con parte de Europa. Saludamos a Europa, gran defensor de las democracias, pero democracia es para quienes. Y nosotros luchamos mediante la democracia, para gente humilde, para gente más empobrecida. Esa es también nuestra profunda diferencia. Pero además de eso, cuando hablamos de igualdad, también si tenemos los mismos derechos en un Estado plurinacional, pues la lucha es por la igualdad. Por cierta igualdad, nunca jamás habrá igualdad, igualdad. Y en otras retomamos la lucha pacífica, la lucha por la paz, pero mientras no existe una paz con justicia social, seguirá esta lucha. Pero si existiera la paz con justicia social, ahí se acaba el capitalismo. Evo, hablamos mucho del buen vivir, ¿no?, del concepto de buen vivir. ¿Qué tienen para aportarle las comunidades ancestrales, las comunidades originarias, al mundo entero en relación al buen vivir? El vivir bien es de los pueblos, en solidaridad, en complementariedad. A veces también es de reciprocidad, aunque no me gusta mucho. Es complementariedad porque no es en competitividad. Cuando son políticas de comercio, por ejemplo, en competitividad, siempre gana el más pudiente, el más humilde pierde. Es el vivir bien, mientras enfrenta al vivir mejor. Si tú quieres vivir mejor, tienes que robar, tienes que explotar o tienes que esclavizar. Es la profunda diferencia entre el capitalismo y el imperialismo. El capitalismo ostenta el vivir mejor. Y para vivir mejor, invasiones, saqueos, dominaciones, intervenciones, golpes de Estado. Y es para vivir bien o buen vivir, es de igualdad, solidaridad, complementariedad. Entonces, esa es el debate. La vía comunitaria también, ¿no? La vía comunitaria, por supuesto. La comunidad, viven en comunidad, en colectividad. No solamente entre seres humanos, sino en armonía con la Madre Tierra. ¿Por qué yo digo hermana y hermano? Todos somos hijos de esta Madre Tierra. Venimos de la Tierra y volvimos de la Tierra. Por tanto, somos hermanos. Ahora, lamentablemente, quienes ostentan dominar la Tierra, hay problemas con el capitalismo otra vez. Entonces, yo siento que estas políticas hay que lanzar y alcanzar desde los pueblos. Y algunos estados implementarán a luz de la lucha para poder recuperar el poder político. Bueno, y para cerrar, ¿qué significa para vos este edificio, este lugar en el que está ocurriendo este encuentro? Es la obra de nuestra gestión, gracias a la Revolución Democrática Cultural. Está destinada a la sede del Parlamento Sudamericano. Y, linda obra, sin embargo, durante el golpe, lamentablemente intentaron quemarlo, incendiarlo. Están mezquinos, son de la derecha. Y saludos a las juventudes. Se han organizado, se han movilizado, he hecho guardias casi una semana acá, resistiendo. Y varias escuelas que construimos quemados, no entiendo. Y algunos paralizados, sin construcción. Bueno, entendemos que la derecha, los lacayos del imperio norteamericano, no quieren, pues, los pobres se desarrollen. No quieren que tengan escuelas, quieren más analfabetos, más pobreza para dominarlos. En relación a esto, se me surge una pregunta más que tiene que ver con cómo encontraste a Bolivia al volver del exilio en Argentina. Esto está económicamente, hermano Lucho Arce está levantando. Claro, economista, sabe muy bien, ya se siente un pequeño movimiento económico. Estamos a un mes y más de su posición, no podemos exigir. Les aseguro que van a levantar, porque en 2005, 2006, dejaron a Bolivia destrozada. Y junto con Lucho y otros con Álvaro hemos aprendido y sabemos cómo se levanta la economía. Es cuestión de tiempo. Pero duele que con tanto esfuerzo, con austeridad, con honestidad, levantamos a Bolivia. Bolivia en muchos años ha sido el primero en crecimiento económico en Sudamérica. El año pasado estaba previsto 4% de crecimiento, acabamos con 2%. Con 4% otra vez era el primero en crecimiento económico en Sudamérica. Y ahora encontramos con 11% de crecimiento. Y la semana pasada me reuní con Lucho, estaba tallando por lo menos estos días a acabar con 9% en negativo. Fatal. Esa es la dictadura, esa es la derecha. La derecha, la dictadura no quiere al pueblo, no quiere a su patria. Por acá es más conocido como vendepatrias. Y ahí otra vez enfrentan los patriotas, los vendepatrias. Y los patriotas ganamos las elecciones. Muchas gracias, Evo. Gracias. 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 Gracias.